La exesposa de Alejandro Markovich rompe el silencio sobre la terrible historia de violencia intrafamiliar que ella y sus hijos vivieron con el músico. Y la hija de Ivonne Montero no pregunta por su padre Fabio Melanito, quien está a punto de cumplir cinco años de haber muerto. Todo esto y más, la mejor información a la una en vivo. Ventaneando.